¿Qué pasa si tú no has causado todo esto? ¿Dices que no tienes la culpa? Veamos quién es más diestro a la hora de matar. ¿Tú o yo? Moisés, Ramsés, cuando os miro aún veo a esos dos niños que se criaron juntos. Como si fueran hermanos. He venido a decirte que se avecina algo que yo no puedo controlar. No! 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 Gracias por ver el video.